Uno de los actos de mayor atracción en estas fiestas es la carrera de burros. Esto atrae a programas y personajes cómicos de la televisión nacional como el reconocido Mashi. Este año tuvo una gran concurrencia de asémilas que participaron en este singular evento. Un nuevo número se creó este año en las fiestas chacaredas es el lazo de toros pero montado en burro. Una gran cantidad de público se asentó en las aceras a buen recaudo para mirar este juego chacarero. Gracias. Gracias. Arturo Guacapilla y mi persona aquí les habla a Carlos Cruz, dar ejemplo, como los pioneros que somos de Acocha, ser y darles una felicitación. Muchas gracias. Arturo, ¿qué tal el trabajo este? Le digo que es la segunda ocasión que yo vengo realizando este discurso al brazo. Un verano tuve que enlazar a pie, es a pelo. Pero le digo, ahora como tú eres otra cosa, pues no te metes. Pero la satisfacción es demostrarle que en los chacres machicheños sí sabemos enlazar. Sí, buenos días, un saludo cordial a toda la televidencia y un agradecimiento profundo a este canal que siempre participa con nosotros. Pues Acocha, como de costumbre, siempre ha tratado de innovar los números y en esta vez hemos propuesto hacer el concurso de lazo en burros para que disfrute nuestro pueblo ya que las festividades son de ellos. Qué importante tener personas así como el señor Machi que nos ha venido a visitar y a disfrutar de estas festividades. Es más, participar en ellas. Agradecimiento profundo para todas las personas que han venido, para todo el turismo. Sabe que Machachi siempre está con los brazos abiertos, es una ciudad muy acogedora. Y pues, les agradecimiento es profundo para todo ello. Las festividades se dan y para el próximo día 21 de julio tenemos el gran paseo profesional del Chacra, único en el país. De tal manera que quedan cordialmente invitados. El recorrido será el tradicional, el que venimos manteniendo desde hace 29 años. De tal manera que no hay ningún inconveniente en eso. Nos hemos puesto de acuerdo con todas las autoridades. De tal manera que Acocha también ha puesto su parte para que el recorrido sea el tradicional. La verdad es que en esta vez hemos tenido mayor colaboración de todo el pueblo del cantón. En especial de aquí de la cabecera cantonal que es Machachi. Van a haber muchas chozas, muy un agradecimiento profundo para ellos. Los balcones igual los van a engalanar para que nuestra ciudad sea la más hermosa. Y demuestre que es muy culta y que sabemos hacer fiestas y que sabemos respetar a todas las personas. Los foros populares de igual manera se dan en el mismo sitio, en el complejo deportivo. Así es que están todos invitados para que vengan y asistan a esta magna fiesta. Que es en conmemoración de los 29 años de cantonalización de Machachi. Que lo realiza la asociación compradera del Chagra Acocha. Entidad que está avalada y tenemos la patente, tenemos el derecho intelectual. De ser los únicos en el país que presentamos el paseo profesional del Chagra. Que viva Cocha y que viva Machachi.